Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Mr. Suffiton dice, tamaño de fuente de cuerpo recomendado para una revista impresa. A ver, los tamaños recomendados para la impresión son de 10 a 12 puntos. Sin embargo, esto depende del tipo de letra que utilices y también de la estructura. Para el cuerpo, 11 puntos suele ser un buen tamaño. Pero tenés que tener en cuenta también al lector, es decir, si la audiencia es particularmente joven o de una generación mayor, donde las preocupaciones visuales o de desarrollo pueden entrar en juego. Así que es posible que necesites considerar el uso de una fuente más grande en este último caso. El color, el espacio entre las líneas, el recorrido que va a tener ese texto también van a afectarte a la decisión de la tipografía porque te va a cambiar la apariencia. En estos ejemplos vos podés ver cómo hay distintos cuerpos de tipografía. Generalmente, esto que estás viendo son trabajos a tres columnas, cinco en este caso, pero acá yo no tengo datos, pero calculo que tiene que ser una revista de un tamaño de un periódico, es decir, de una especie de tabloide. Porque cinco columnas en una revista de las estándar hace que la cantidad de texto por línea sea muy corta y por lo tanto mal desde el punto de vista de diseño, es decir, va a tener problemas de lectura. Pero después, para lo que son, lo que es volanta, lo que son destacados y demás, ahí ya podés jugar con el cuerpo que vos quieras. Pero si la pregunta refiere al texto corrido, al texto de lectura, entre un 10 y un 12, depende la fuente y las otras condiciones que te fui contando, vas a andar perfecto. Espero haberte ayudado. Cualquier cosa, ya saben, en los comentarios más preguntas. Si les gustó, like. Y no olvidarse, por supuesto, de suscribirse. Chau. Buenas tardes, noches o día.